Soñamos juntos, juntos despertamos El sol se anuncia sobre paisajes blancos En nuestras manos reza una plegacia La vida se dibuja en cada palma Vivimos juntos, juntos descubrimos Que el amor es la esencia, que nos embriaga el alma Y al borde del abismo nuestros cuerpos Dejan volar al viento sus nostalgias Somos dueños de todo y de nada Somos pájaros con alas milenarias Somos cielo, nube, mar, arena blanda Somos silencio y la última palabra Soñamos juntos, juntos despertamos El sol se duerme sobre paisajes claros Y en medio del bullicio y de la calma En nuestro pecho nace la esperanza Somos dueños de todo y de nada Somos pájaros con alas milenarias Somos cielo, nube, mar, arena blanda Somos silencio y la última palabra Somos lluvia, sal, canción, mirada clara Somos hijos del dolor, hijos del alba Somos pájaros con alas milenarias Somos cielo, nube, mar, arena blanda Somos pájaros con alas milenarias Somos cielo, nube, mar, arena blanda Somos pájaros con alas milenarias Somos jo, nube, mar, arena blanda Somos juan, nube, mar, arena blanda